23 por ciento es la cantidad o la proporción, perdón, de casos, del total de casos que hasta el momento se han acumulado en todo el mundo que han iniciado con síntomas en los últimos 14 días. Ayer estaba en 24. Las proporciones de las regiones son bastante similares a las de ayer, aunque continuamos viendo cómo Europa sigue disminuyendo su carga proporcional de esta pandemia activa a nivel mundial y vemos cómo América se mantiene en la línea del 55 por ciento, sin haberse movido tanto, aunque está también dentro de esa disminución general que representa ese 23 por ciento a nivel global para los últimos 14 días. Nos estamos acercando a las 300 mil personas estudiadas, son 293 mil 078 y prácticamente la mitad de estas personas ha dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto fue descartada la presencia de COVID-19 como enfermedad en ellas, está 153 mil 601, pero del otro lado tenemos 97 mil 326, nos estamos acercando también a los 100 mil casos confirmados en México, es decir, personas que dieron positivo a la prueba y por lo tanto se confirman a COVID-19 ya que presentaban los signos y síntomas correspondientes de la enfermedad. Sin embargo, poco menos de la quinta parte, de hecho ya es como un 17, 18 por ciento, son realmente los casos activos en México, estos 16 mil 940 son los que en este momento mantienen la epidemia activa y que a través de ellos podría todavía seguir la epidemia dispersándose, ya que es donde está la capacidad infectiva y de transmisión en este momento. Así también se actualiza la cifra de defunciones y son 10 mil 637 las personas que lamentablemente hasta el momento han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de COVID-19.